Esto se va preparando, nos vamos preparando entonces para disfrutar de esta final de la clase 1 y les contamos cómo es la grilla de partida para esta carrera. Bueno, espero llegar Cristian, cualquier cosa me ayudás. Agustín Gajate larga en la primera posición, segundo larga Nico Ardesi, gran lugar de largada para él. Después largarán Miguel Cangelaro, que debutó en la fecha de Olavarría, aunque había sido invitado con Adrián Ubiña. Tomás Marchesin lo hará con el de Mar del Plata, Diego Barano. Son 44, Felipe Martini con Joaquín Lara en la posición 8. En la 9 estará alargando Brian Dodera con Lucas Husser, el piloto de la provincia de Santa Fe. En la posición 11 Rubén Arguizain con Tomás Arevalo. En la posición 13 estará alargando Nahuel Latapié con Milton Sivestre, que hizo una gran carrera ayer. Mario Zagués en su mejor resultado de San Cayetano con Justo Sintiolo, largan 15 y 16. 17 el Fede Domínguez con Rodrigo Aval. En la 19 larga Santiago Leizamón, que está muy bien en el campeonato con Mauro Gorjón, que debutó en la anterior. Después Matías Martínez con el de la costa de Fernando Vistéfano, que debutó muy bien. Guido Serafini con Juan Manuel Aguerre. Posteriormente Warren con Murúa en la posición 26. 27 para Bonacegla con César Zanirato. Posteriormente, bueno, Bonacegla estará retrasado. Nicolás Ruiz con Joel Rodríguez, el piloto de La Rioja. Bernardo Poggi lo va a hacer con Ignacio Fernández. En la 33, Leandro Craco con Martín Chas. Posteriormente, largarán Federico Iceta de las Flores con Lucas Cantelli, que debutó en la pasada. Joaquín Melo, otro que hace poco que está en la categoría, con Martín Aveledo. Mariano Cordani con Gonzalo Signorelli. En la posición 41 estará largando Santiago Agar, junto con Rodrigo Reyes. Y cierran Germán Sastre con Conrado Zama. Ah, te decía Fernando Di Stefano, que va a tener una gran carrera en su primera aparición en Olavarría. Veremos si lo puede repetir acá, está largando en la mitad de pelotón. A ver vos, Javier. Cristian, el auto de Mariano Cordani se quedó detenido en el momento del inicio de la grilla. Por eso se retrasa hasta el último lugar en la partida. Y está detenido en la zona de boxes el auto de Germán Sastre, aparentemente. Por lo que vemos, un problema con el distribuidor. Sí, están trabajando. Veíamos las imágenes. Esperemos que lo puedan solucionar antes de que comience. Tienen muy poquito tiempo para que el auto se sume a la fila india una vez largada la carrera. Va a tener que hacerlo desde la zona de boxes. Así que deseamos que puedan llegar a tiempo. Ahí estaban trabajando intensamente. Se vienen los autos, falta poco para que se acerquen y para poder disfrutar del espectáculo que tienen preparados para nosotros la clase 1. Antecedentes aquí en Concepción del Uruguay. Fecha doble, Paul Franco Villas-Brille. Justamente hablábamos del minuto 44.8. No hubo series. La final la ganó Matías Álvarez, campeón de la categoría. Y segundo Martín Chico que está corriendo en categoría superior. Esa vez hubo dos fechas, ¿te acordás? Porque había que adelantar por el tema de la segunda ola de la pandemia. Sí, señor. Sí, señor. Martín Chico que fue protagonista también de la vida de allí. Exactamente. Pero bueno, de eso vamos a hablar en unos minutos. Ahora vamos a ver la final de la clase 1. Estos son más datos los ganadores de la clase 1, ¿no? Jair Echeveste y Gastón Llanza ganaron dos veces aquí, 2015-2016, ganaron dos finales. Franco Fauré, 17. En el 18, Leopoldo Sidioli. Después Leguizamón, Domínguez. Y como decíamos, la última la ganó Álvarez. Bueno, bien la garganta, ¿eh? Mejor, ¿no? Un saludo grande, obviamente, a Gonzalo Peralta, a la gente de la Asociación de Volantes, a Mónica Moix, que me atendió ahí con el doctor Gonzalo Peralta. Muy bien. Para zafar en el día de hoy, ¿no? Está bien. Está fuera de arreglamento. No, bueno. Bueno, señores. Sí, mejor, mucho mejor. Muchas gracias a ellos. Nos vamos preparando para esta carrera. Recordemos, son 13 las vueltas que tenemos por delante, un máximo de 25 minutos. Veremos si hay participación del auto de seguridad o no. Ya lo hemos visto bastante activo a lo largo del día sábado, pero con una lluvia permanente, ¿no? Salvo en las últimas dos series, ¿no? Que vimos ayer, que fueron las de la clase 3, que la pista cambió. Hoy va a llover también, pero va a llover un poco más tarde, me parece. Cuando termine todo. Está anunciado así, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ahí está Gajate, todo listo. Para el piloto chaqueño ya a punto de comenzar a acelerar. Se van acomodando los 44 autos de esta final de la clase 1. Qué gran trabajo de la categoría para, como lo decíamos en la apertura, y también para todos los que llevan adelante un espectáculo de este tipo en el día de ayer, ¿no? La gente del club, camarógrafos, productores, organizadores, y obviamente los rescates. Sí, señor, el rescate con mucha velocidad quitaban los autos de las zonas de peligro, porque si no, claro, se te pasaba toda la serie, ¿no? Así que, bueno, un gran trabajo. Ahora, a concentrarse para esta final. Señores, todos dispuestos. Vemos los autos listos. Esperamos la bandera verde. Ahí está. Se va a alargar la final de la clase 1 aquí en Concepción del Uruguay. Veremos quién sale mejor. Está todo dispuesto, todo listo. Se va a apagar el rojo. Van a comenzar a acelerarse largo. En este momento a fondo. A ver qué pasa Gajate, que mueve bien. Ya para ir a buscar la primera colocación, se van allí acomodando y peleando por el segundo lugar Ardési con Cangelaro. Y de esta manera Cangelaro que consigue por el momento ser el segundo, pero esto recién empieza. Ahí se van acomodando los autos, se arrollan un poquito. Veremos qué es lo que pasa al tránsito de la curva número 2. Atrás vienen todos abiertos como un abanico, haciéndose el lugar, intentando avanzar, queriendo mejorar. Mirá cómo vienen todos, sin problemas por ahora. Bastante sucia la pista allí en el lado externo alguno, que se va por afuera. Fíjense cómo está el barro, el agua, el pasto mojado. Se complica mucho poder volver a la pista después de esta situación, pero por suerte lo ha conseguido, señores. Atentos al trabajo de los pilotos, esto recién comienza. Muy bien el arranque para Gajate, pero extraordinario lo que hizo Cangelaro metiendo el auto casi de movida por adentro sobre Ardési. Prevaleció, quien hace muy poco está en la categoría y que dejó una gratísima impresión en la barría. Así que ahora está Miguel Cangelaro persiguiendo a Agustín Gajate, que es el líder. Ay, 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 cómo volvieron ahí. Bueno, acá hay un toque, termina esto con una complicación, sobre todo para Martín Aveledo, es uno de los que termina completando. Y Chas era el otro, ¿no? Que quedó afuera. Cuando atención hay problemas para Domínguez, el pescadito que se queda en el pasto. Había ganado acá. Ahora, perdiendo mucho terreno ahora, bueno, se le complicó porque va a quedar prácticamente en el fondo de todo este grupo de autos y habrá que trabajar. Habrá tiempo para ganar algo de terreno. Bueno, se engancharon así. Atención. Son maniobras que me parece, son demasiado vehementes, ¿no? Muy excesivas, no hace falta a veces apretar demasiado al que viene por adentro. Seguramente no vio que había otro auto más y terminan enganchándose. Pero bueno, no terminó la primera vuelta, recién ahora está terminando la primera vuelta y tenemos una serie de autos que vienen realmente muy complicados. Y tocándose van quedando fuera del camino. Señores, hay autos de seguridad para ordenar un poco todo. Vehículos que han quedado fuera de la pista. Gajate está adelante. Cángel Aros, el segundo. Y Ardési se mantiene tercero cuando Doderá pisa un poquito afuera. Pero lo puede tener al auto, por suerte, sobre la parte gris. Alguno siguió de largo en la entrada de la recta, parecía que salía del predio, ¿no? Bueno, tuvimos tres o cuatro desparramos importantes. La banquina no perdona. Sale el auto de seguridad para reordenar. O sea, vimos despistes ocasionados por algún exceso, ¿no? Ayer, con la pista inundada, bajo un diluvio, una situación muy difícil. No vimos esto. No. Los pilotos se cuidaron muchísimo. Fueron muy cautelosos. Hicieron un espectáculo sumamente digno. Pero hoy, con la pista seca, se puede decir. Se animan un poquito más. Claro, y empiezan a ser macanas. Hemos visto dos o tres situaciones bastante complejas, ¿no? De pilotos que tocan a otro y que después un tercero recibe la consecuencia. Bueno, ahí está. Cangelano se metía a Marchesin en el cuarto lugar. En una buena largada también. Es ganando el hermano Mano Uvinia. Bueno, vamos con vos, Julián. Cristian pasó por la zona de boxes. El auto dejó a Manuela Guerra después de un toque con Murúa y ya volvió a la pista. Estuvieron trabajando un poco en la unidad. Había tenido algunos daños en la parte trasera, pero ya puede continuar en carrera. Bueno, ya está nuevamente en la pista, entonces, sumándose al fondo. Bueno, esta es una de las situaciones que vimos que pudo terminar mal, ¿eh? Exactamente. Pero por suerte lo pudo acomodar. Y después, bueno, esto es lo que genera también la salida del auto de seguridad. El mismo incidente que volvemos a ver con Chas, que termina complicado y también con Abeledo. Bueno, y aquí, más excesos. Esta es terrible. Bueno, esta es la que vimos recién, ¿no? Desde distintos ángulos. Se pasa de largo Martín Chas y pone a un rival. Y este que quería entrar y no podía entrar. No, es lo que pasa cuando te vas afuera con esta condición, ¿no? Federico y Zeta. Y Zeta. Colo y Zeta. A ver, Javier. Gracias, Cristian. En un ratito nada más viene la clase 2. Ostentás la condición del local. Fabricio Escatena. Imagino que con la responsabilidad de un buen resultado ante tu gente. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Sí, la verdad que nuevamente estamos de local. La verdad que siempre es lindo hacerlo en nuestra localidad. Más por el antecedente que venimos teniendo en este circuito, que tuvimos dos muy buenos resultados. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo este fin de semana, que por ahí viene un poquito más cruzado. Creo que todo se complicó la clasificación del viernes, que bueno, solo pudimos girar tres vueltas y por una bandera roja ya nos mandaron a boxe. Y bueno, la verdad que no nos quedó un tiempo bueno para estar un poco más adelante. Pero bueno, tenemos un gran auto. La verdad que ayer lo pudimos demostrar en la clasificación de la mañana con lluvia. Después la serie se fue muy complicada porque creo que fue la serie con más agua que había. Pero bueno, gracias a Dios tenemos un buen auto y ojalá que podamos sortear todos los líos que hay en las primeras vueltas y tratar de avanzar. Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho para mandar un saludo a toda la gente de Concepción del Uruguay. Felicitar a la gente del autódromo que otra vez presentó un autódromo en excelentes condiciones. Una lástima a lo del clima. Agradecer a la gente que ha venido a ver la carrera y a toda la gente del equipo. La palabra de Fabricio Escatena, piloto representante de Concepción del Uruguay. El turismo pista la próxima fecha va a tierra centrarriana, SAC Concordia. Eso está absolutamente confirmado. Y de ahí en adelante se evalúan algunas posibilidades que a partir del día lunes, en una reunión que llevará adelante la comisión directiva, se podría avanzar en ese sentido. Lo que está concreto, Javier, es que la cuarta fecha que iba a ser en Bahía no va a Bahía, ¿no? No, 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 eso está absolutamente confirmado. Lo que también es firme es que, ¿se acuerdan la carrera de Olavarría? Dijimos, por ahí el turismo pista va a Santiago del Estero, a las termas de Río Hondo. Sigue avanzando esa gestión, así que que no nos llame la atención si hay una competencia del turismo pista este año en Santiago del Estero. Bueno, comienza a aclararse un poco el panorama del calendario. Cuando recién veíamos a, bueno, más pilotos con inconvenientes están siendo asistidos para quitarlos de los lugares que han quedado en esta primera vuelta que dejó varias víctimas, ¿no? En definitiva, varias bajas en esta clase 1. A ver, Julián, contanos. Estoy con Sebastián Guajate, el padre del líder de la carrera. Bueno, ¿cómo viene todo con Agustín? ¿Qué indicaciones en esta primera vuelta? Bien, bien, todo bien. No estamos hablando nada, todo bien por ahora. Buena carrera, gracias. Dale, gracias. Ahí estaba Sebastián Guajate, atento a todo lo que va sucediendo y esperando el relanzamiento. Sí, Agustín Guajate se tomó el buque, largó muy bien. Tiene un gran auto. También lo tenía el año pasado, por este año con una, iniciando una nueva etapa. Sale directamente a pelear el campeonato el chico de Chaco, que va muy bien y muy rápido. Atrás era la cosa. A ver qué hacía Ardesi y qué hacía Cangelaro. Bueno, Cangelaro se acomodó. Ahora la idea de Cangelaro seguramente va a ser salir encima de Guajate porque tiene un gran auto Cangelaro y maneja muy bien, ya lo hemos visto. Ahí está la situación que veíamos recién, nuevamente. Estaban quitando el auto de Chá, recién estaban trabajando para sacarlo de allí. Esta es la situación que veíamos que creo que, bueno, no son tan responsables estos dos, sino alcanzo a ver quién es el que cambia la trayectoria y se los lleva a los dos, hacia la parte de afuera. Pero bueno, a veces se pasan un poco de la raya. Veíamos también detenido el auto de Franco Bonacegla, que es uno de los debutantes de este fin de semana. La gente también ahí a la expectativa, a ver qué es lo que tiene para ofrecer el turismo. Pista siempre hay cosas para ver, lindo espectáculo, lindas maniobras. Esperamos que se retire cuanto antes el auto de seguridad. Ha quedado bastante... Barro, bajo. Fíjate, en todos lados. Mucho barro. La parte interna, bueno, ya está un poco así en el comienzo. Después del despiste del auto que se fue antes de la alargada de la carrera y después, producto de los incidentes que vimos en la primera vuelta, también hay algo de barro allí en la línea de trayectoria de los autos. Así que será cuestión de tenerlo en cuenta cuando vuelvan a pasar por este sector a velocidad de carrera. Así que preparativos, señores, para volver a disfrutar del espectáculo. Bueno, ya tengo el reglamento de este año, artículo 11, prueba final. Si al ingresar a la última vuelta la competencia estuviera neutralizada, se agregan dos vueltas más. Claro. Y no se tendrá en cuenta el tiempo máximo de carga. Si sigue el incidente que generó el ingreso del auto de seguridad, se da por finalizada cumplidas esas dos vueltas. A ver, Javier. Bueno, queríamos hablar con Villabrice, pero me comentaba la familia Casáis, también coterráneo de Lobería, que ya se han retirado. Así que seguramente deben estar cerca de Lobería. A propósito de Lobería, Esteban Casáis, de buenos resultados en Olavarría, aunque finalmente por ahí aspiraban un poco más. Y aquí, avanzando, un trabajo de menor a mayor. Creo que estás en la antesala de un buen domingo. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, sí, la verdad que ayer pudimos hacer una linda serie, avanzar. Como lo hicimos en Olavarría, también estuvimos girando rápido. Bueno, una lástima que no pudimos llegar en la final. Así que, volvamos por eso, tratar de llegar, llegar entre los 10, sumar, y la carrera que viene poder estar en el grupo de adelante para clasificar, para probar, que creo que es fundamental. Claro que sí. Buen domingo, buena carrera. Dale, muchas gracias. Y bueno, un saludo a toda la gente de Lobería, a todos los que estén mirando. Bien, aquí Esteban Casáis, aguardando, por supuesto, que comience la actividad de la clase 3. Hay novedades de la clase 3. Recuerdan que son 44 los que toman parte de la final. Hemos hecho una recorrida rápida en la zona de boxe. Y si hay un protagonista que se ha bajado, es Tomás Smieczowski, quien ha confirmado que no será de la partida de la final de la clase 3 en el día de hoy. Y yo estoy con Martín Chico, que está alargando tercero la final de la clase 2. Qué incertidumbre con esta cuestión climática. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Hola, buen día. La verdad que, bueno, ahora estamos en la espera. Vamos a ver qué va a ser el clima. Está medio nublado, se espera un poquito de lluvia, pero nada, ahora esperar. Y bueno, en caso de que llovizna, vamos a tratar de salir con lluvia. No nos encontramos muy firmes para pisos secos, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible de avanzar y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Un buen domingo, gracias. También muchísimas gracias a vos. Dejame agradecer a todos los sponsors y a toda mi familia, que gracias a ellos estamos presentes, y a Paloma Mar del Blanco. La palabra de Martín Chico. Bueno, excelente trabajo en el día de ayer. Veremos qué pasa cuando llegue el momento de la final de la clase 2. Una pena lo de Nischowski, que se tiene que retirar, porque siempre es uno de los animadores de la clase mayor. Pero bueno, no ha sido el fin de semana, claramente. No, no, anduvo muy complicado pidiendo los puestos de atrás en la serie. No es habitual para él, hombre, que ha hecho Paul, que ha ganado, que está siempre como protagonista, evidentemente ha tenido esa decisión. Bueno, vamos a ver, ya se va a reanudar la actividad. Ya van a poder pelear por posición, señores. Una vez que ingresen en la principal, se va a retirar el auto de seguridad y nos vamos preparando para disfrutar con ustedes de este espectáculo. De a poquito, siguiendo al grupo de punta, con Adrián Aubinia estamos. A bordo en este momento. Marcha séptima. Sí, se le complicó la alargada de Adrián, ¿no? Largaba cuarto. De adelante lo tiene Marchesin y detrás de él viene Arevalo. Pero bueno, esto todavía tiene mucho por delante. Ni empezó casi. Quedan nueve vueltas más. Imagínate si nos dan los tiempos, ¿no? Así que vamos a ver qué llega primero. Si el total de vueltas o el reloj. Dependiendo de la participación del auto de seguridad, que ya tuvo su primera visita en esta prueba final. Así lo tenemos adelante. En cualquier momento se va a retirar. Algunos calentando neumáticos. Otros ya preparándose. Simplemente a que se termine esta vuelta para acelerar. Así que vemos a los boxes a la izquierda. ¿Lo ven? Se van juntando todos. A ver qué decide hacer Aubinia. Se pega Marchesin. Después está el momento. A ver quién acelera primero, ¿no? Se va el auto de seguridad. Todavía no aceleró Gajate. Mirá cómo lo va apilando. Porque hay muchos que ya a esta altura están acelerando. Gajate viene despacito. Lo va juntando. Quiere ser el primero en acelerar. Cuando lo haga, ahí todos a fondo. En cualquier momento lo va a hacer porque si no va a transitar muy lento la recta principal. Ya tiene que venir a fondo. Ahora, acelerar todo Gajate para unirse a la principal. Sí, señor. Y sacárselo de encima a Cangelaro para que no lo pueda atacar en este relanzamiento. La hizo bien Gajate. Ya está escapándose en la punta. Van a buscar la curva número uno. A ver cómo arriban. Comienzan a abrirse algunos que intentan avanzar en este momento de la carrera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya están encarando la curva número uno. Van pasando uno a uno. Marchesin se mandaba por la parte interna. Allí lo vemos trabajando con el volante. Diego Varano, auto número nueve. Autorrojo también quiere a ver si se puede meter en ese grupo de autos. Arguizay también otro de los que está queriendo estar dentro de los diez y llevarse buenos puntos de este fin de semana. Sí, comenzó relativamente tranquilo con Gajate otra vez adelante. Sólido. Cangelaro esperando el momento, un poco más separado de Ardesi, que es el tercero, el cuarto Martini y el quinto Lara. Ahora se intenta hacer una fila india, pero yo creo que Cangelaro va a probar hasta donde llega. Si puede seguir a correrlo a Gajate o si no será definitivamente para el piloto chaqueño. Bueno, volvemos a los incidentes, pero están volviendo a la pista, por suerte. Eso es lo bueno, que se van, pero vuelven igual. Bueno, acá no, este no va a poder volver. No, te quedo enterrado. Es sintiólo, me parece, el que quedó en esa oportunidad fuera de la pista y bastante lejos del circuito. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos minutos. Mientras tanto hay que ver porque hay lucha en todos lados. Por ejemplo, el intento permanente de Arevalo por ir por el lado externo también. Estaba peleando allí por el puesto 2 entre Silvestre y Latapié. Son este grupo de autos que viene queriendo meterse y que sin, digamos, tratando de que no se le escape los que están adelante, los que dominan, los que se llevan los puntos más importantes de esta competencia final y vienen para la recta. Vienen para la recta para cumplir la vuelta número 5. Adelante está relativamente tranquilo. Vemos que Gajate pasa con una buena diferencia de medio segundo en la vuelta anterior. Mirá cómo viene Marchesin con Lara, con Aubinia, que está aprovechando la succión de los dos. Para mandarse por el lado interno, pierde un poquito Lara. Ahora va Aubinia por el lado externo, Marchesin que queda por el lado de adentro. A ver cómo doblan la curva número 1. Del lado izquierdo debe estar metido el auto de Marchesin o ya le ganó Aubinia. De ese mano a mano, mirá cómo se mueve el auto. En la salida de la curva le está ganando. No, estaba metido el auto de Marchesin que no terminó de completar la maniobra. Ahora Trompo no lo acomoda, lo lleva a fuerza de manejo. Aubinia mantiene el auto sobre la pista y ahora pierde con Lara en esa maniobra. Tratándose de estos dos pilotos, ojo con lo que puede pasar entre Aubinia y Marchesin. Y Lara, muy buena carrera otra vez de Lara que va con el auto ahí adelante. Gajate pasó con 281 milésimas sobre Cangelaro en la vuelta anterior. Se acercó muchísimo Cangelaro. Hay auto de seguridad nuevamente. Otra vez neutralizada la carrera. Allí tenemos la indicación para todos los pilotos. Bueno, esto nos va a pasar. Cuando se vaya un auto afuera, si no puede volver, se complica el panorama. Así que bueno, atentos en los boxes también. Como esa niña esperando a ver qué es lo que pasa en la carrera. Estamos todos así. Un poco sabían perfectamente que esto iba a pasar en la carrera. Se va de largo y no puede volver Rodrigo Avale. El piloto de Carmen de Patagones y Bahía Blanca. Y esto genera que tenga que entrar el auto de seguridad. Estos dos zafaron, mirá. Fueren. Así todos zafaron. El primero dice ahí afuera, ¿no? Y acá está la lucha. Qué maniobra esta. Podrían haber quedado los dos afuera. Casi los pasa los dos. No pudo concretar la maniobra y después estaba metido el auto de Marchesin. Y bueno, no le permitió cerrarse a Aubinia para mantener el puesto y seguir siendo en este caso el piloto de Quilmes quinto en la carrera. Muy despierto, Joaquín Lara, muy bien ahí aprovechando ese momento, ese descuido o esa situación incómoda de su sobra de Ubiña y lo pudo superar. La verdad que muy bien Lara que avanzó un puesto. Bueno, a ver Julián. Con Javier. Bueno, bien, gracias Cristian, muy amable. Estoy con Danilo Gil, el representante mendocino de enorme recuperación en Olavarría. Y aquí en Concepción del Uruguay venís haciendo un gran fin de semana aún bajo el agua. ¿Cómo estás, Danilo? Buen día. Bueno, buenos días para todos, sí. Tenemos un gran auto. En Olavarría hicimos un carrerón. No tuvimos suerte en la serie. Y bueno, este fin de la primera clasificación me compliqué. Ayer en la segunda se me pinchó una goma y no pudo andar bien. Así que nada, la serie cuidamos, no se veía nada. Preferí cuidar y no tener que largar último. Así que lo importante es que la carrera es hoy día. Claro que sí. Mucha suerte. Muchas gracias y agradecido a todo el equipo y a todas las publicidades que hacen que estemos presentes. Saludos a todos. La palabra de Danilo Gil. Aprovecho ya que hay auto de seguridad, hay rescate. Un gran abrazo para un amigo que nos está siguiendo, Rubén Pipancelmo. Ausente en esta carrera, seguramente a partir de la próxima en Concordia estará en su lugar dentro del Turismo Pista. Bueno, abrazo grande para Pipa, también de parte de todos nosotros. Julián, seguimos con vos. Bien, yo estoy con uno que regresa a la categoría este fin de semana. Nicolás Posco, después de seis años más o menos. Nico, ¿cómo estás? Juli, ¿cómo te va? Buen día para todos. Sí, la verdad que lindo regresar al Turismo Pista. Es una categoría que me vio a nacer a nivel nacional. Y la última incursión fue en el año 2015. Así que sí, hace rato van siete ya. Pasan rápido los años. Así que bueno, contento de darle continuidad a mi carrera deportiva dentro de esta categoría. Bueno, hoy largando décimo segundo, ¿qué se puede esperar? ¿Estuvieron trabajando en la puesta a punto ahora para piso seco? Sí, la verdad es que el fin de semana fue muy atípico. Nos tocó lluvia, piso seco. El circuito está muy sucio, producto de la lluvia. Y de cuando se van los autos afuera, se embarra mucho adentro. Pero bueno, estamos trabajando para mejorar. Sabemos la competitividad que tiene esta categoría, lo difícil que es. Así que estaremos trabajando para estar lo más adelante posible. Buen domingo, Nico. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a todo el Cano Racing, a todos mis sponsors, a toda mi familia. Y esperemos que termine bien el domingo. Una palabra de Nicolás Posco. Bueno, gran piloto, seguramente va a brindar espectáculo cuando llegue el momento de su final. Fíjense lo que son las banquinas. Terrible, ¿no? Pero está claro, hablamos de esos 90 milímetros, ¿no? Que marcabas vos en el comienzo de la transmisión, que han drenado muy bien de la pista, pero que claramente, ¿no? En el pasto se genera esta situación. No, el tema que no... Si bien dejó de llover, no abrió el sol ayer, no hay viento, no cambió la temperatura, está en la misma situación de muchísima humedad. Entonces, obviamente, no va a orear, no va a secar para nada. Fíjate, incluso hay mucha agua todavía. Hasta el momento del campeonato, Gajate 61, Cangelaro 54, Leguizamón 47, los tres primeros. Recordamos que tiene la escala habitual de puntaje, no tiene puntaje especial esta fecha. Bueno, hubo un gran avance de Leguizamón en la serie de ayer, y ahora en la final ya está un décimo, ¿no? Así que vamos a ver si puede seguir escalando posiciones. Hay un auto que viene con el paragolpe suelto, ¿no? La mitad, por lo menos, lo viene ahí arrastrando, colgando. Cuando quedan cinco minutos y medio para que se complete el tiempo previsto para esta carrera, que claramente no va a llegar a completar las 13 vueltas estipuladas de manera inicial. Así que vamos a poner un ojo en el reloj, a ver qué es lo que sucede sobre el tramo de la carrera. Atentos, nos preparamos para ver qué es lo que pasa a partir de este momento. No, Gajate es el líder, Cangelaros el segundo, está Ardesi en la tercera posición, más atrás Martini, también en buen trabajo. Ahí está el paragolpes, que era, bueno, justamente del auto de Gorjón, que lo viene llevando y no termina de desprenderse. Faltan exactamente 4.55 para terminar la carrera por tiempo. Si está el auto de seguridad, se agregan dos vueltas y si están corriendo, termina dentro de 4 minutos 40. Esto está en el reglamento, lo comentaba Martini, lo acabamos de confirmar. Así que habrá que estar atentos en qué momento nos sorprende el reloj. Bueno, aprovecho para saludar a la señora de cumpleaños. Ah, bueno, sí, por supuesto. Un beso grande para Mariana. A ver, Julián. Entró a la zona de boxeo, justo sintió lo que se había despistado. Ahora están trabajando en el auto a ver si puede continuar en carrera. Bueno, más trabajos, trabajo, movimientos en la zona de boxeo. Es que ayer no tuvo tanto trabajo. Hubo mucha acción en la pista, en las series, pero no hubo tanto trabajo en la zona de boxeo. Me parece que se están poniendo al día hoy. Y tampoco en la CDA, en el camión de los comisarios. Claro, es verdad. Muy tranquilo todo. Era lo que decías vos, se cuidaron demasiado, pero también brindaron el espectáculo. Bueno, sí, la verdad que está bien. Se animan más a la chapa y, bueno, pasan otras cosas, ¿no? Ahora sí, todos en fila inda. Nuevamente, Ajate los viene apilando a todos. Va a ser el primero en acelerar para meterse en la principal. Así lo está haciendo. Acelerador a fondo, señores. Los autos en plena recta principal, ahora sí, para cumplir siete vueltas de carrera. Todos intentando avanzar. El que se movía era Martini de la línea de marcha desde el cuarto lugar para intentar ir por el tercer lugar de la carrera. Y están en una buena maniobra también para cambiar la tercera posición. Y el que se mete ahora es Marchesin por el lado interno. Termina complicándose Ardez y perdiendo dos colocaciones. Era el tercero cuando se renudó. Ahora está quinto y viene peleando con la arauvinia. Uy, se le complicó el Aizamón. Cómo cruzó la pista, nadie se lo llevó por delante, pero de casualidad. A ver que no se rompa nada en el auto. Allí está volviendo uno de los animadores. Se va adelante. Principal animador del campeonato llegando al frente. Pero ahora ha perdido una eternidad. Se termina una gran posibilidad. Cuando viene peleando nuevamente Ardez y ahora con Marchesin. A ver si puede recuperar algo del terreno perdido. Y lo consigue en esa maniobra. Cómo zafó el Guizamón. Es realmente impresionante. El auto se le puso de costado. Venía el malón. Venía la fila india. Por suerte ninguno le pegó. Ninguno lo agravó la situación. Una lástima para este chico que va muy rápido. Que es una de las grandes revelaciones que tiene el turismo pista. Solo, eh. Lo perdió solo. Se movió. Lo quiso corregir. De casualidad. No se lo llevaron por delante. Y sale para la parte de adentro. Hay que ver si no se rompió nada en el auto. Y que pueda seguir. Es lo que esperamos cuando viene Cangelano. Atención. En la pelea por la punta de la carrera. Ahí están peleando. No, perdón. Gajate está adelante. La pelea es con Martini. Que es el que quiere venir más para adelante aún todavía, ¿no? Después de una muy buena relargada. Ahí viene peleando. Queda atrás de Cangelario. Y ahora recuperándose Ardesi por afuera. Peleando con Martini. Se apoyan un poquito los autos. Sale el auto de Ardesi para el lado externo. Se van mezclando todos. Quiere aprovechar Ovinia para pasar los productos de la fricción. Han perdido dos velocidades de adelante. Martini estuvo entreverado en la final de la barriga también. ¿Te acordás? Y ahora viene rapidísimo. Con récord de vuelta para el piloto de Roque Pérez. Muy buena carrera detrás de Gajate. Ay, cómo vienen ahí todos al filo de pasarse. Martini viene aguantando la presión de los que vienen atrás. Ahí está Cangelaro resistiendo también. Ahora va Ovinia por la parte de adentro. Una muy linda maniobra. Ahora pierde Cangelaro dos posiciones porque lo pasan Ovinia y Martini. Y Marchesín también quiere aprovechar esta situación. Qué bien que le cuya. Ya hay dos autos. Se emocionan. Que se van afuera. Bueno, digo, qué bien le viene esto a Gajate, ¿no? Cuatro autos que se van afuera. Ahí cuando perdés un poco el control. Te vas al barro. Te vas al pasto. Pero por suerte todos pueden volver. Lo estaban haciendo en este momento. Se le está complicando a Cangelaro, ¿eh? Que está cediendo algo de terreno. Ahora acosado por Marchesín. Me encanta cómo va Cangelaro. Va al costado como maneja él. Poniendo todo. Sacándole el jugo a este auto. Una muy buena carrera de quien hace muy poco está en la categoría. Que tiene muy buenos antecedentes sensionales. Adelante Gajate con récord de vuelta. Y atrás está la pelea. Falta 42. 40 segundos para que lleguemos al tiempo. Hoy se mandó Lara. Se apoyó en el auto de Marchesín. Mientras tanto Cangelaro se va afuera. Y se termina complicado Martini también. Cangelaro con Martini. Que se tocan y pierden una eternidad en esa maniobra. Y cambian las cosas cuando Arevalo tiene problemas. Algo se ha roto. Mira, viene de costado el auto. Sí, que se corra, que se corra. Viene peleando el auto para mantenerlo por derecho. Se va a terminar la carrera para él claramente. Ahí lo está llevando como puede para el ingreso. La última curva se cierra Cangelaro. Se enganchan un poquito los autos. Marchesín que se abre bien para salir mejor pisado. Y más atrás el que va intentando avanzar también es Marano. Que ya está prendido así en la discusión. Ojo, porque estamos llegando al final de la carrera. Y me parece que estamos en última vuelta, ¿no? Pareciera que sí, señores. Ya por el reloj que ha llegado a cero en estos momentos. Estamos transitando ya por tiempo la última vuelta de la carrera. Adelante está Gajate. Ouvini es el segundo. Así de esta manera se están dando las cosas. Sí, terrible la definición. Lo de re caliente, Cangelaro. Re caliente. Primero con Martini. Se tocó después en la porfía y también con Marchesín. Perdió mucho terreno para Gajate. Es lo ideal. Mirá la diferencia que saca el chico de resistencia. Una victoria fundamental en sus aspiraciones para el campeonato. Así es. Ahí vienen peleando. Arguizain que va por el lado de adentro. Queriendo ganar terreno. Aplaudiéndose y se pone de costado. Venía peleando mano a mano la posición con Milton Silvestre. Otro de los que se metieron en el grupo de adelante y se pasó a Cangelaro. Lo que pasa es que los que vuelven, vuelven con una diferencia de velocidad muy notable. De los que están corriendo. Absolutamente. Se termina para Cangelaro la posibilidad de llevarse buenos puntos. En esta maniobra estaba ahí metido también en el grupo de punta del campeonato. El que hizo todo bien es Agustín Gajate. Impecable. Impecable de principio a fin para este chico. Pero, repito, una de las grandes promesas que tiene el turismo pista. Y que está ganando. Y se está sacando una mochila de encima. Después de este cambio de etapa que ha iniciado en la última fecha. Que fue la de Olavarría que empezó el año. Se está terminando la carrera. Lo espera la bandera. Cuadros Agustín Gajate. Se viene para la recta principal. Señores, ahí va a terminar. Se va a llevar todos los puntos de esta competencia final. Va a ganar Gajate aquí en Concepción del Uruguay. Ganó. Ganó Agustín Gajate. Y está el piloto chaqueño que se lleva la victoria en esta final. Y mirá cómo llega el resto. Todos muy apretaditos. Gran trabajo de Uvinia para quedarse finalmente con el segundo puesto. Y salir airoso de todo lo que pasó en ese grupo de autos. Del segundo hacia atrás se dieron con todo. Y finalmente Ardesi que parecía que perdía mucho terreno cuando faltaba muy poquito para el final. Y se pudo meter en el podio. En esa tercera colocación, señores. Gajato, Uvinia, Ardesi. El 1-2-3 de esta final. Ahí está la imagen del ganador. Segundo triunfo de Agustín Gajate en la clase 1. El piloto de resistencia hizo todo bien. Zafó de los enriedos. Zafó de los problemas con un autorrendidor que desde el arranque ya tomó diferencia. Pensé que quien tenía un autazo realmente que era Can Geraro podía llegar a incomodarlo. No lo incomodó. Pero tampoco Uvinia para Uvinia. Gran negocio salir segundo para el campeonato más que nada. Gran trabajo para el aplauso lo de Ardesi y lo de Lara. Ardesi llega al podio. Lara muy cerca. Y después completó Marchesin que siempre da espectáculo. El récord de vuelta también para Gajate. Gajate logra entonces su segundo triunfo en el turismo pista en la clase menor. Muy bien, se terminó la carrera. Buen espectáculo. Lamentablemente tuvimos mucha presencia del auto de seguridad. Pero bueno, lo que vimos fue bueno. Claramente eso no se puede discutir. Y todavía nos quedan dos finales más por delante. Ahí está el resultado final. Gajate ganó en más de 26 minutos de carrera. Segundo Uvinia, tercero Ardesi, los del podio. Cuarto Lara, quinto Marchesin, sexto Barano. Gran trabajo del séptimo fue Matías Martínez. Nargó 21 y séptimo. Silvestre, octavo. Noveno Usher, décimo Melo. Después Martini, Craco, Signorelli, Erguizaín, Zagüez, Domínguez, Zama, Cangelaro. Mirá dónde quedó Cangelaro. Dieciocho. Gorjón y Fernández completaron los 20 de esta clasificación. Cordani, Reyes, Leguizamón. Rodríguez, Leguizamón. Leguizamón, 24. Digo esto porque venía puntero del campeonato. Serafini, Aguerra y Zeta Ruiz, Avaled y Stefano. Hasta el 30. A ver los que llegaron en la vuelta. 30, justamente. Hasta el 30 llegaron en las vueltas del ganador que fueron 10. Bueno, señores, este es el espectáculo del turismo a pista. Así se ha brindado para ello esta clase 1. Y ya se están preparando los integrantes de la clase 2 para en un ratito nada más empezar a salir a la pista. Y así de esta manera a Gorjón no se le soltó el paragolpe trasero. A pesar de toda la fricción y toda la carrera. Sí, sí. Pero llegó. Estaba bien enganchado de un lado solo. Melo. Joaquín Melo. Hace muy poquitito está en la categoría. Alargó 37. Y llegó 10. Es un carrerón para esta incorporación de la clase 1 del turismo a pista. Sí, además de manejar bien, salir airoso de todo lo que pasó. Exacto. Poder esquivar todo lo que pasaba delante tuyo. Así que también las felicitaciones para él. Y abre la puerta del auto del ganador. Y en un ratito ya vamos a verlo disfrutando con su gente por este gran resultado. Vamos a esperar que se acerque también a la zona del podio para poder escuchar lo que tiene para decir. Bueno, hay discusiones. Ahí Martini es uno de ellos. Sí, Martini también estuvo con Cangelaro, ¿no? Esta discusión. Y claro, Cangelaro está re caliente porque en un momento... Le apoyó el auto. Claro. Y también Martini tuvo problemas en Olavarría, ¿te acordás? No digo que tenga siempre problemas, pero va tan rápido este chico. Le pone todo, que siempre alguna raspadita liga o da. Y acá le tocó con Cangelaro. Cangelaro, un chico que no es tan chico. Y pero esto que tiene experiencia en zonales, que anda muy bien en zonales. Y que acá no le ha costado nada de adaptación y ha estado siempre en los primeros lugares. Y que dio el gasto de la carrera, ¿no? Porque estuvo muy cerca de poder... Claro. Y bueno, es por eso. Venía siendo protagonista en el campeonato. Por eso cuando te quedás afuera, es más la calentura. Por eso que es por lo que pasó en la pista, seguramente, ¿no? Exacto. Y también para pilotos que no siempre están adelante. Volver a decir lo de Martínez, el piloto de La Plata, que en muy poquitito tiempo ya está séptimo. Lo del tandilense Melo, que llega décimo. Lo de Ardesi con este podio. Realmente hubo pilotos que hicieron un gran trabajo todo el fin de semana. Bajo una condición ayer extrema y hoy bastante, bastante delicada. Javier. Seguramente Julián García estará con los protagonistas del podio. Pero se ha picado aquí en el recinto técnico. Marchesini y Martini fueron los primeros en sacar número para hablar con los comisarios deportivos. Después amplío. Bueno, perfecto. Ahí lo vemos en el camión de los comisarios. Exactamente. Vamos con vos, Julián. Muy bien, gracias. Ya estoy con el ganador. Agustín Gajate. Agustín, felicitaciones. Se cierra de la mejor manera este gran fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, buen día para todos. Sí, muy contento, muy contento. Todavía no puedo contener la emoción. Una carrera muy dura, un fin de semana muy duro. Fue un fin de semana inesperado. Este fin de semana casi no vengo a correr porque no junté el presupuesto. El jueves de la noche recibí una confirmación de un sponsor y bueno, gracias a él pude venir a correr. Quiero agradecer a Star y a la bella que me acompañaron en esta carrera para estar presente. Pero también quiero agradecer al igual que a todos los sponsors que tengo en el auto por acompañarme y dejarme participar en este 2022. Tuviste dos relanzamientos, pero resolviste muy bien el último para poder hacer esa diferencia que después fue clave para quedarte con la victoria. Sí, sí, la verdad que tengo un autazo en lluvia, en seco, a los pedos en todos lados. Y sí, traté de concentrarme bien y tratar de girar lo más rápido posible. Las últimas dos vueltas cuando vi que me le fui bastante, afloqué un poco el ritmo porque viste miedo que se rompa algo faltando una vuelta. Pero nada, muy contento. La verdad que esperemos poder seguir así a lo largo del año y sumar en todas las carreras. A festejarlo. Bueno, muchísimas gracias. Déjame agradecer primero que nada al equipo de Pablo de Leche por todo el esfuerzo que hacen, la gana que le ponen el laburo. Estoy muy contento con ellos. A Asensio, Inverser, a todo el conjunto que forman en equipo. Que la verdad que estoy muy agradecido y súper feliz. Ahí está, va la palabra del ganador de la clase 1 del turismo pista, Agustín Gajate. Y voy con Adrián Uvinia, termina en el segundo lugar. Adrián, felicitaciones. Fuiste avanzando y se notaba que en piso seco durante todo el fin de semana eras uno de los autos a batir. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, la verdad que bien, contento. La victoria se está haciendo negar, pero disfruté mucho la carrera. La verdad que conté con un gran auto. Lástima que me compliqué de entrada. Después de las últimas vueltas venía girando un poco más rápido que Gajate. Pero bueno, se me ha ido mucho. Me costó pasarlo de adelante, pero contento. Sumamos puntos para el campeonato. El auto va bárbaro, ya lo encontramos. Así que eso me deja tranquilo para lo que viene. ¿Había que tomar muchas precauciones? Estaba sucia la pista, estaba muy complicada. Me costó de entrada poder adaptarme a los sectores. Y bueno, después de mitad de carrera en adelante, intenté avanzar. Corría a fondo toda la carrera, quería hacer podio. Así que contentísimo. Y bueno, ahora a pensar en la próxima. Gracias. Gracias y agradecerle mucho a Jorge Piedra, a Adrián Ispul, a Mario y a Coco Resumil, a los sponsors, a mi tío Germán, que seguro que me está mirando y le dedico a la carrera. A mis viejos, a mis señoras, bueno, a todos agradecerle mucho porque la verdad que ellos hacen lo posible para que yo pueda estar corriendo. La palabra de Adrián Ubiña, segundo. Y ahora sí, vamos a completar el podio de esta clase 1 con Nicolás Ardesi. Nico, protagonista durante todo el fin de semana y te subís al podio. Felicitaciones. Sí, la verdad, un autazo. Teníamos un autazo, cometí dos errores y perdí una posición. Así que nada, un autazo todo el fin de semana. Por ahí un poquito trabajar para la final. No estábamos tan, tan rápido, pero sí veníamos bien, así que era cuestión de esperar. En un momento tuve un problema en la selectora, así que eso nos retrasó un poquito. Gran duelo ahí con Cangelar o también con Martini. Sí, sí, esto hay que esperar, viste, se va mucho la chapa, así que hay que esperar el lugar. Y bueno, lo que había perdido, lo que había perdido era ganar. Así que bueno, bárbaro. Muy contento. A Cernar, ¿no? Sí, sí, mucho. Felicitar a Néstor en el motor, a la Sarte, a Santiago Lasalle, a Wally, a todo lo que acompaña, a Jorge Marino. Me había olvidado de todo. Ahí estaba el testimonio emocionado de Ardesi y todos los protagonistas de este podio de la clase 1. Bien, lo que marcamos siempre, ¿no? De lo que son estas categorías, lo que cuesta llegar, lo que cuesta estar ahí adelante y como 2x3 vemos todos los fines de semana, emoción, ¿no? Expresada por los propios pilotos. Ahí está el momento del festejo. 19 años tiene Agustín Gajate, ¿eh? Para marcarlo. Y ya ganó dos veces, ¿eh? Con gran futuro, ¿eh? Ganó dos veces ya. Está la segunda victoria, puntero del campeonato. Agustín de resistencia, 61 puntos. Ubiña, 53. Ardesi, 42. Leguizamón, 37, que perdió gran chance con ese momento que tuvo. En la final, Martini, 33. Cangelaro, 32. Y Villa-Villabrille, que no largó esta final, se quedó con 31, al igual que Marchesín. Bueno, muchos puntos en juego. Fíjate vos cómo estaban las cosas, ¿no? Para Leguizamón primero como líder del campeonato y ahora la diferencia, la enorme diferencia que le sacó Gajate, que es el nuevo líder, ¿no? Así que esto es día a día y estar siempre ahí tratando de sumar puntos para ser protagonista a lo largo del año y llegar con chances al final.